¡Wow! Dos golpecitos para despertarme. One and thirty-one. Una y treinta y uno. Ya estamos con un minuto de más. Nosotros ya vamos a empezar. Hello, mis queridos niños y niñas del inicial 2B. Hello, hello. Ahorita empezamos. Hello, hola, hola. Sí, ese profe Jaime le gusta saludar mucho. Qué molestoso que ha sido ese profe. Hello, hello. Hola, ¿cómo están mis queridos piojitos, mis queridas piojitas? Hello, hello. Hi, my dears. Hola, mis queridos. Vamos a empezar la clase del día de hoy. ¿Les parece bien? Vamos a poner la cara de grande. Ya, el PowerPoint aquí. Y le compartimos para todos. Recordarles a todos que la clase está siendo grabada para aquellos que a lo mejor por una emergencia, por el internet, por lo que sea, no pueden ver bien o se les corta o se les cae el internet. Incluso si se me llega a caer a mí, va a estar el video con más calidad para que usted pueda verlo tranquilamente. Lunes veintidós de marzo del dos mil veintiuno. Clase número cinco para inicial 2B. Estimados padres de familia que seguro están presentes, hasta ahorita solo tienen sus hijos dos tareas. La clase número cinco es un número impar. No tiene tarea, es tema nuevo. Así que los niños tienen que prestar atención y repasar. La próxima clase volveremos a ver the same vocabulary, el mismo vocabulario, y lo trabajaremos y lo practicaremos igual. Muy bien, mis queridos niños y niñas. Good afternoon. Ahora sí, una vez más para todos. Ahora que estamos grabando, porque los compañeritos que no pudieron venir hoy verán el video después. Good afternoon. Buenas tardes para todos. Hello. Good afternoon. Una vez más. Así. Y que Dios les bendiga. And God bless you. ¿Ya? Vamos a hacer la señal de la cruz. Ya saben cómo. Con el monigote y después sin el monigote. A ver si pueden ver al monigote. Y voy a quitar la cara. Fuera el profe. A ver si están viendo la pantallita y si se acuerdan. In the name of the Father. Ahí voy a ver quién está viendo la cámara. ¿Ya? The song. The song. A ver, a ver. ¿Ya? The holy. Holy. Eso. Holy. Spirit. Spirit. Amen. Amen. Ah, eso. ¿Cómo hacen sonar? Ahora sí con el profe. A ver. Camarita del profe. In the name of the Father. The song. The holy. Spirit. Amen. Manitos juntas. Una reacción cortita, mis niños y niñas. Santísimo Padre que estás en los cielos. Te agradecemos por este nuevo día de vida. Gracias porque los niños pueden estar aquí con el profesor. Gracias porque el profesor puede estar aquí. Gracias porque estamos todos juntos. Y no nos ha pasado nada muy grave. Nada que nos evite compartir este momento. Estamos cansados, señores, de tarde. Tenemos ganas de ir a dormir. Ganas de ir a jugar. Está siendo frío y no queremos estar sentados. Pero como somos personas responsables, vamos a trabajar y hacer nuestro mejor esfuerzo. Los niños me van a hacer caso a mí y yo les voy a ayudar a ellos para que acabemos pronto. Y después de la clase de hoy, como hoy no tienen de versito, acaban y se puedan ir a descansar. Ya se acaba su jornada. ¿Ok? In the name of the Father. The song. The holy spirit. Amen. Amén. Bueno, mis niños y niñas, vamos a empezar con el tema de hoy. Por supuesto que hubo una persona traviesa que me acaba de rayar la pantalla. Lastimosamente para usted, estimado estudiante, me sale su nombre. ¿Ya? Entonces yo le voy a mandar después una notita aparte porque no le he pedido que raye. ¿Ya? Como se supone que estoy con inicial, se supone que ahorita rayo un adulto. Luego hablaré con el representante. Bien, creo que podemos empezar, mis estimados padres de familia. Ya se ha hecho mucho tiempo y han ganado tiempo para llegar. Vamos a tratar el tema de hoy. Recuerdan que al inicio les dije, a los que llegaron puntuales, que íbamos a trabajar hoy día. Face. La cara. Esto de aquí. Tengo una face para la mujer y una face para el hombre. ¿Ya? Una cara. Eso, eso. Todo esto. Face. Una cara para el hombre y una cara para la mujer. Primero voy a coger un lápiz de color rojo y voy a trabajar en la cara del hombre. Y cuando yo repita de la cara del hombre, solo los varones van a repetir conmigo, ya en sus casitas, las palabras que yo les diga. ¿Ya? Vamos primero a ver si están atentos y pueden ver todos. Hombres. Eyes. Repita conmigo. Eyes. Y tocas esa parte del cuerpo que manché de rojo. Eyes. Hombres no malas. Mujeres no. Eyes. Muy bien. Eso. Isaías. Matías. Eyes. Ojos. Eyes. Ojos. Siguiente parte del cuerpo. Nose. 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 La nariz. Muy bien. Nose. Nariz. Solo los hombres. Solo los hombres. Siguiente. Mouth. 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 La boca. Exacto. Mouth. Y las últimas dos. Ears. 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 Las orejas. Buena. Bien, hombres. Vamos con un color verde para las mujeres. Solo las mujeres. Los hombres ya no. Los hombres descansen ahorita. Mujeres. Repita conmigo. Eyes. Y tóquese los eyes. 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 Las mujeres. Eyes. Eyes. Brittany, ¿dónde están los eyes? Eyes. 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 Mayra, muy bien. Adrián, ¿dónde están los eyes? Está el nombre del hermanito mayor, donde dice Pumavilla. Valentina, correcto. Sofía, correcto. Eyes. ¿Dónde están los eyes, mujeres? Eyes. Muy bien, Brittany. Eso, ya te me despertaste. Siguiente. ¿Dónde está la nose? Nose. 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 Muy bien, nariz. La siguiente. Mouth. 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 ¿Dónde está la mouth? Busque, busque, busque. Mouth. Mouth. La boca. Y la última. Muy bien, niñas. ¿Dónde están las ears? Ears. Ears. Eso. Muy bien, mis niños. Orejas. Bien, vamos a borrar esto que manché y ahora vamos a ponerles en la pantallita todo en blanco para que ustedes vean desde el inicio lo que el teacher necesita ahorita, lo que el profesor necesita. Fuera esto. Ya, les quité el dibujo. Ahora sí, todos, hombres y mujeres, vamos a repetir con el profe, ya, las palabritas antes de que el profe pregunte a las dos primeras cámaras que llegaron puntuales el día de hoy, ya. Voy a empezar primero con estos de aquí que se llaman eyes. Eyes. Repita conmigo. Eyes. 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 Ahí en casita haga. ¿Cómo hace el sonido de los ojos? Así. Eyes. 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 Suavito. Necesito pegar duro. Yo estoy pegando duro porque soy viejo, ¿ok? Eyes. Aquí, miren. Eyes. Ojos. Eyes. Ojos. Eyes. Ojos. Siguiente. Miren bien mi cara. Nose. Nose. Muévanme la nose. La nose. 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 Aquí. Over here. Nose. ¿Dónde está la mouth? Mouth. Repita conmigo. Mouth. Mouth. Eso. Mouth. Boca. Y la última. Las que tenemos como forma de antenitas. Ears. Ears. ¿Dónde están las ears? Aunque las mías están un poco feas. Ears. Ears. Les va jalando para que se escape. Se van a ears de la cabeza. Ears. Ears. Cuando te jalan. Ears. Muy bien. Muy bien. Ahora. Matías Vázquez. Ayúdenme a recordar el sonido de las palabritas, por favor. Si le pueden prender el audio a Matías. Y me saluda con hello. ¿Para escuchar? ¿Cómo que ya? Hello. Hello. Ah, ya. Buen niño. Mi estimado Matías Vázquez. Te voy a repetir las partes del cuerpo en inglés. Y tú me dices en orden qué estoy diciendo yo. Puedes ver a la camarita. Puedes ver el dibujo para que te acuerdes conmigo. Matías. Sí. Los partes del cuerpo son los eyes. Eyes. ¿Qué son? Ojos. Muy bien. Nose. Nose. ¿Qué es? Ese. Eso. Mouth. 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 Es. Bota. Muy bien. Ears. Ears. ¿Qué es? Las ears. ¿Qué son? Sí. Eso, Matías. Thank you very much. Excelente, excelente. Ahora, luego de Matías está Mayrita. Mayrita. Hello. Ay, que no salga. Hello. Muy bien. Hello. Hello, hello, mi vida. Perdón, eras tú, la chón para la que no salía. Mi niña, te pregunto ahora a ti, igual que a tu compañero. ¿Qué son los eyes? Eyes. Los ojos. Muy bien. ¿Cuál es la nose? Nose. La nariz. La mouth. Mouth. Esa, esa. La boca. Y las ears. Ears. Muy bien. Thank you very much, Mayrita. ¿Ya escucharon el sonido? Una última besita antes de ver unos ejercicios. Borremos el dibujo feo del propio. Y atentos. Eyes. Todos. Eyes. Eyes. Cuando te tocas. Eyes. Eyes. Ya. Nose. 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 Ya. Mouth. Mouth. Y ears. Ears. Ears de aquí. Ears de aquí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos ahora a ver las palabritas por separado. De una en una. Para ver si se acuerdan el sonido. Y qué tienen de especial. Primero. Esto es de aquí que se unaban eyes. Señor Dominic Marin. Active el audio para que me ayude a trabajar solo con los eyes. Hello Dominic. Cuando le prenda me saluda mi varón. Afa, buscar a un adulto. Yo le espero. Muy bien. Eyes. Vayan viendo bien. ¿Cuáles han sido los eyes? Ahí que los está cerrando. Eso. Los eyes. Ya cuando mi Dominic esté listo me saluda. Hello. 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 Muy bien, mi querido Dominic. A ti te toca trabajar solo con los eyes, Dominic. ¿Qué son los eyes? Danjos. Ahora, Dominic. Aquí hay dos tipos de eyes en ambos cubitos. En un cubito hay unos eyes con ceja grande, como las mías. Y en el otro hay unos eyes de color azul con pestañas muy bonitas. Mis niños. Mi niño, perdón. ¿Son los mismos eyes o son eyes diferentes? ¿Son iguales o diferentes esos eyes? Diferentes. Eso, mi vida. Porque no tenemos los mismos eyes toditos. Por ejemplo, Dominic, atento al cuadrito de acá. Solo al de acá. Estos eyes. Perdón, mi vida. Vi Marín en tu apellido. Por eso te dije, Martín. Perdón. Mi querido Dominic. ¿Estos eyes de color café son de un boy, niño, o de una girl, niña? Estos eyes de color café. Niño, bofe. Muy bien. ¿Por qué? Porque tiene las pestañas cortitas. Ahora, Dominic. Estos eyes de color azul, estos eyes de color blue, estos ojos, ¿son de niño o de niña? ¿Boy o girl? Niña, bofe. Muy bien. ¿Por qué? Porque es mujer. ¿Y cómo sabes? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Ya soy grande. Yo tengo así poquitos ojos. Porque tiene grandes las pestañas. Pero no tienes tan grandes. Tú tienes pequeñitas como los ojos de color café. Mi querido Dominic. Atento, atento. ¿Cómo han sido ojos en inglés? Eyes. ¿Cómo? Eyes. ¿Cómo? Eso, eso. ¿Cómo? Eyes. Pero tócales. ¿Cómo? Eyes. Eso, así. Eyes. Correcto. Muy bien. Has estado atento. Va la primera. Eyes. Ojos. Mis niños. ¿Cuántos eyes tenemos en la cara nosotros? ¿Tree? ¿Tree será tree? No. ¿Cuántos? ¿One? ¿Será one? ¿One? ¿Así? No. Two. Ay, el profe tonto no ha sabido. Two. Dos. Two. Ok. Two. Very good. Thank you, Dominic. Primero. Los eyes. Están en la cara. Eyes. Son dos. Vienen de diferentes colores. Vienen blue. Vienen brown. Azul y café. Y tenemos ojos para boy, niño. Y para girl, niña. Los ojos de los hombres son así, miren. Son con las pestañas cortas, no muy largas. Y las cejas feas. Se ven pobladas, despeinadas como mi cabello. Pero los ojos de las girls, de las niñas, sus eyes. Mis niñas, tóquense los eyes ustedes, niñas. A ver. Los eyes de las niñas. Ahí se rompió mi computadora. Los eyes de las niñas son delgaditos, bonitos y con pestañas largas. ¿Ok? Pestañitas largas. Thank you, Dominic. Vamos con la siguiente parte del cuerpo. Separado de la misma manera. Aquí tenemos otros dos. Brittany. Brittany. Hello, Brittany. Brittany. Usted ayúdame con este, Brittany. Hello, 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 hello. Le prende y me saluda, mi niña. Hola, profe. Bueno, hello, mi vida. Ya la escuché, ya la escuché. Hola, profe. Bien, mi niña. Brittany, Brittany. Mira bien el dibujo. A ti te toca hablar de las ears. ¿Qué son las ears? Yo tengo orejas, profe. Dos orejas. Esas meras. Muy bien. Dos ears. Mi niña, tócate las ears, por favor. Tócalas. Toca tus ears. Tócate las orejas. Tócate las orejas. Dime una cosa, Brittany. Tus ears, ¿son duras o son suaves? Suaves. Excelente. ¿Tendrán algo adentro las ears? ¿Tendrán un huesito? Sí, bebé. No, no tienen huesito. No, no tienen huesito. Es una barriga. No la barriga, mi vida. Aquí, tócate las ears todos, igual que Brittany, ¿ya? Aquí no hay nada que se pueda romper. Miren, yo puedo doblar las ears y no se rompe, ¿sí ve? Las ears son suaves, lo que dijo Brittany al inicio. Brittany, ¿cuántas ears tienes? Ahora sí, dime, ¿cuántas tienes? Ahora cuéntame eso en inglés. One, two. 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 ¿Yo qué? Pero todo, mi vida. One, two. One, two. Two. Eso, pero con los dedos. Mira. One, two. Two, three. One, two. Y los deditos. Yo quiero ver los deditos. Eso, mi vida, ahí te vi. One and two. Mi niña, ¿dónde van las ears? ¿Irán al frente? Las ears. Mira bien la foto. ¿Van al frente? No, me dice. ¿Dónde más va? ¿Irán atrás? ¿Van acá atrás en la nuca? No. ¿Irán a los lados de las ears? ¿A los lados? Sí. Muy bien. Mi niña, una última preguntita. Mira la foto del profe Jaime cuando era joven. Esa foto de ahí, la ves ya, tiene unas ears de tamaño big. Esas ears, esas orejas, son big. Son big. Más grande que el chuki. Esa, más grande que el chuki. Correcto, exactamente. ¿Qué ha sido big? Grande. Más grande. Eso, más grande. Eso, mi vida. Muy bien, muy bien. Le voy sonriendo. Thank you very much. Excelente. Tenemos la parte de aquí, las ears. Estas de acá, mis niños. Acá, sí. No son duras, son suavitas. No tienen nada adentro. No tienen hueso. Tienen algo llamado cartílago. Eso no es hueso. Eso no se rompe. Sí, miren. Por eso, cuando yo me jalo, no se sale la oreja. Mi mamá me jala la ear cuando yo hago travesuras. Mi mamá me jala la oreja. Sí, mamá nos debe jalar la oreja cuando hacemos travesuras. Nada de andar llorando. Ajá, ajá. ¿No te gusta que te jalen la oreja? ¿Te gusta que te jalen la ira? ¿Ustedes les gustan? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a ver al pueblo. No nos gusta, dicen. Ah, a Adriana, a la nena no le gusta. A ver, ¿a quién no le gusta que le jalen de la ear? ¿A quién no le gusta? ¿A quién no quiere? ¿Quién dice no? Nadie. Si no quiero que me jalen de las ears, ¿debería ser desobediente con mamá? ¿I should be that? ¿Debería ser así? Ah, debería decirle, mamá y don Juana, mami, yo no quiero ir a clases porque estoy con sueño. No quiero hacer el deber porque está mucho. ¿Será de hacer eso? ¿Qué dicen ustedes? No. Y cuando hacemos eso, ¿qué tiene que hacer mamá para que nos callemos y no hagamos groserías ni malcriadeces? Jalarnos de la ear. ¿Cómo nos hace mamá? A ver, muéstrame cómo nos hace mamá a ustedes. Para ver yo, yo ser testigo de cómo les jalan. Así dice, suavito. Ah, ya no les jalan duro, les jalan suavito. Ah, así como conejo dice, ok, ok, good, good, está bien. Pero mamá y papá, ojo, atentos, nos jalan de las ears, ¿ya? Cuando hacemos algo malo, porque no es de hacer cosas malas. We have to be good. Tenemos que ser buenos, ¿ya? ¿Cómo es que al profe no le jalan la oreja? Porque el profe no hace cosas malas. El día que el profe haga cosas malas, mamá me puede jalar mi oreja a mí. Oye, profe, ¿tan viejo le puede jalar? Yes, sí puede. La mamá y el papá siempre va a poder corregirnos. Hay que hacerles caso. Ellos sí saben. Nosotros somos todavía pequeñitos. ¿Cuántas ears, orejas, hemos tenido, mis niños? Háganme acuerdos, ya me olvidé. ¿Cuántas tenemos? A ver en las cámaras cuántas tenemos, a ver quién se acuerda. Ya se durmiaron, ya se despistaron. Two, two, dos orejas. Hemos tenido two eyes, dos ojos, two ears, dos orejas. Bien, vamos con la siguiente. Tranqui, tranqui. Continuemos con esta parte de aquí. La bóveda de los moquillos. La bóveda de la mugre vida. La bóveda de la gripe. La nose. La nose. Ahora, con la nose, me va a ayudar, por favor, Iker Hernández. Iker, hello. Hello, hello. Ahí salió un gallito, perdón. Hello, Iker, ¿cómo te va? Cuando le prenda, me saluda, por favor. Sí, hello. Hello. Ah, pues con ese ánimo, muy bien. Mi estimado Iker, ¿qué ha sido la nose? Pues, eso de la nariz. Ay, pero dímelo a mí, no le digas a tu hermano. ¿Qué ha sido la nose? La. Nariz. Very good. Ahora repite conmigo. Nose. 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 No oigo nose. Nose. Grítame nomás, te doy permiso, no me enojo. Nose. Nose. Ah, sí, bueno, ese grito estuvo bueno. Nose. Ahora, mi querido Iker, ¿cuántos holes, cuántos agujeros tiene la nose? ¿Cuántos? ¿Cuántos agujeros tiene la nariz? Cuántas. Nose. Ahora, dime eso en inglés. ¿Cómo era dos en inglés? ¿Cómo? 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 Iker, tócate la nose, por favor, tócate. Quiero ver la foto, ahí estás atento. ¿Es duro o es suave la nose? Suave. ¿Seguro? Toda, pero tócale arriba, todita la nose, todita. ¿Ha estado dura o ha estado suave? Suave. Mucho, la nariz está buena, entonces yo quiero una así. Es dura, mírale bien. Abajo de tu nose, aquí, mira, perdón, arriba sería. Tú estás bien, yo estoy tocando arriba, aquí. Es duro. ¿Por qué, Iker? ¿La nose será para golpearse? ¿Será para lastimar la nose? No. ¿Qué pasa si te golpeas en la nose? Muy duro. Te rompe. ¿Y sale? Sangre. ¿Y de qué color era la sangre en inglés? Rojo. En inglés, chistoso. En inglés. Red. Perfecto. Entonces, muy bien, mi querida Iker. Thank you very much. Todo lo que dijo Iker es para que estén atentos en una cosa. Estuvo bien. La mano encima de la nose, nariz. La nariz, aquí, miren bien, in the face, en la cara, es muy delicada. Aquí no se debe golpear. Aquí no se debe lastimar. Aquí no debe estar sucio. No debe estar nada. Porque por aquí, respiramos. ¿Ok? Cuando se golpea algo aquí, aquí hay un hueso. Miren, tóquense ahí el bone, el huesito en la nose. Está duro. Se lastima y sale sangre. ¿Ok? Y le hace sentir feo, le hace sentir como moco, como humedad en la nariz, así, cuando estás con gripe, porque está lastimado. Esto es bien frágil. Un niño nunca debe jugar en un lugar donde se pueda golpear la nariz, como las paredes, como en las piedras encima, así, porque es dangerous, peligroso. ¿Ok? ¿Por qué les puse solo un dibujito verdadero y un dibujito de nariz? Para que vean aquí, mucho cuidado con esto, ya, porque esto es muy importante. Con eso usted respira. Cuando se pone la mascarilla, ¿hasta dónde le debe tapar? Muéstrame cómo le debe tapar la mascarilla a la boca. ¿Qué tiene que estar escondido en la mascarilla? Muéstrame con sus manos. Eso, Valentina, todo esto así, incluida la nose. No tiene ningún chiste si está así, mire. No vale para nada. Tiene que estar escondida la nose, porque esto es muy importante. Tiene que estar escondido. Para todos, ¿cuántas nose tenemos en la cara? Díganme, ¿cuántas nose tenemos en la cara? ¿Cuántas narices tenemos? Juan, una nomás, una, una. Muy bien, muy bien. Thank you, mi querido Iker. Estuvo muy bonita conversación. Very good, very good. Muchas gracias a los que están cerca. Eso es perfecto. El niño se motiva cuando está los papitos cerca. Vamos con la última parte, antes de hacer unos ejercicios con el vocabulario de hoy, con el vocabulario. La última parte de hoy es la mouth. ¿Dónde queda la mouth? Háganme acuerdo, ya tapé la pantalla y no veo nada. ¿Dónde queda la mouth? La mouth. La E, todo esto. La boca. Good. Mi querida Doménica Cárdenas, ayúdenme con este antes de pasar a los ejercicios. Todavía tenemos más. No se desesperen. Dominiquita, hello. Dominica Cárdenas. Sí, mamá. El profe me está llamando. Hello, Dominica. Hola. Muy bien, te escucho fuerte y claro. Mi querida Doménica, ¿qué ha sido la mouth? Mamá. La mouth. Mouth. Mira el dibujo. Mira. Mouth. Mouth. Mano. Mano. Ah, ah, mira el dibujo. ¿Sí puede ver el dibujo, mi vida? No. ¿Segura? Espérenme un ratito, mi querida Doménica. Perdón un ratito. Quería confirmar una cosa. ¿Los demás pueden ver las imágenes que están en la pantalla o no las pueden ver? Por favor, me levantan hacia el pulgar los que puedan ver la imagen. Los que vean la imagencita o la mano, no hay problema. ¿Sí se ve? ¿Sí pueden ver las imágenes que comparto? Bien. Mi querida Doménica, déjame intentar prender el audio, mi vida. A ver si te puede compartir una vez más, ¿ya? Déjame intentar una cosa. A ver, vamos a ver si es que todos pueden ver. Ahora, pongo dejar de compartir. Vuelvo a compartir la pantalla. El PowerPoint. ¿Ahora sí puedes ver? Sí, ahora sí. Ah, ya, ya. Será por la cuestión. Solo te faltaba a ti, mi vida. Listo. Mi vida, te vuelvo a preguntar, ¿qué ha sido la mouth? Boca. Muy bien. Mi vida, ¿cuántos agujeros, holes, tiene la mouth, la boca? Contemos. ¿Cuántos agujeros? Una. Very good. ¿Y cómo era uno en inglés? One. One. Perfecto. Ahora, una más difícil. ¿Hay algo más dentro de nuestra mouth? ¿Hay alguna otra cosa aquí adentro? Very good. ¿Y qué más? La lengua. Muy bien. Mi vida, Doménica, ¿cuántas mouth, bocas, tenemos nosotros? ¿Cuántas? Una. ¿En inglés cómo era una? Una. ¿Cómo era una? ¿Y para qué sirve la mouth, mi querida Doménica? ¿Para qué ocupamos? Para comer. ¡Qué lindo! Thank you very much. Excelente. Este es cortito porque este es la más sencilla. Mouth. La boca. Ahora, ya nos hicieron repasar los compañeritos las partes de la cara. Esta va a ser la última vez que les repito porque luego haremos ejercicios para que todos vean cómo suena. Entonces, en este momento, voy a poner en la carita, en este dibujo, todas las partes de la face para que las vuelvan a ver. Yo voy a decir en inglés y ustedes se van a tocar en la cara la parte que yo digo en pantalla para luego ver en ejercicios. ¡Eyes! ¡Eyes! ¿Qué han sido los eyes? A ver si están atentos. ¡Eyes! ¿Dónde han estado los eyes? Los eyes. A ver. Sus eyes. Vamos a ver. Correcto. Están viendo la pantalla. Algunos se me duermen. ¡Despiértense! La nose. La nose. La nose. La nose. Da. Da. That is. Muy bien. La mouth. La mouth. La mouth. ¿Dónde está la mouth? Mouth. ¡Eso! ¿Y dónde están las jaladoras? Las ears. Las ears. Las jaladoras de atención. Las ears. Eso. Las orejas. Ahora, sin señalar, solo escuchando. ¿Dónde están los eyes? Eyes. 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 Ojos. ¿Dónde está la nose? Nose. 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 Nariz. ¿Dónde está la mouth? Mouth. Mouth. La boca. ¿Y dónde están las jaladoras? Las ears. Ears. Eso. Muy bien. Muy bien. Tenemos la idea. Good, 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 good. Ahora, nomás repasos. Vamos a la parte difícil del día de hoy. For today. Miren bien estos tres dibujos. ¿Qué pasa aquí? Hay tres caritas de un juguete. Un juguete red, rojo. Un juguete yellow, amarillo. Y un juguete blue, azul. Pero el señor que nos va a vender el juguete nos está vendiendo roto. Le faltan algunas partes. Algunos juguetes son especiales. Solo tienen una parte de la face. ¿Ven? Algunos tienen dos. Otros tienen uno. ¿Qué le voy a preguntar al niño? ¿Qué parte, en qué color están las partes que el profe Jaime quiere? Por ejemplo, el profe Jaime quiere comprar un juguete que tenga una Mouth. ¿Qué juguete debe comprar el profe si quiere una Mouth? ¿De qué color es el juguete con una Mouth? A ver si pueden ver ustedes. A ver si le entienden. A ver si le encuentran. ¿Con qué juguete puedo comprarme una Mouth? ¿Dónde hay un juguete con una Mouth? A ver. A ver. ¿Quién adivina primero? ¿Ya? La de color roja. Eso. Ahora van a entender con un ejemplo. Luego de mi querida Doménica está mi querido Keylor. Keylor. Hello. Ayúdeme usted con este, mi estimado Keylor. Un ratito le interrumpo, mi vida. Ayúdeme. Hello. ¿Cómo le va? Hola. Perdón, interrumpí el almuerzo. Disculpa. Keylorcito. Hello. Hola. ¿Cómo le va? Le veo, le veo. Pero le veo torcido, mijo. ¿Dónde estás? Hello. Ya te vi. Keylor. Hello. Hello, dí. Pero salúdeme, mi vida. Hello. Hola. Hola. Hello. Eso. Buen niño. Ya me escuché. Ya te escuché. Keylorcito. Atento. Yo quiero, mírame bien los juguetes. Quiero que me ayudes a comprar un juguete que tenga una Mouth. ¿De qué color es el juguete que tiene una Mouth? La boca. ¿Qué color? Loco. Bien. Keylorcito. Continuemos. Muy bien. Keylorcito. ¿De qué color es el juguete que tiene una Nose? Una Nose. Amarillo. Amarillo. Bien. Keylorcito. ¿De qué color es el juguete que tiene Eyes? Eyes. Azul. Muy bien. Ahora te pregunto de nuevo, mijo. Eso. Azul. Eso. Keylorcito. Ahora te pregunto, atento, ¿qué parte del cuerpo han tenido? El juguete rojo tiene una Mouth. ¿Qué ha sido la Mouth, mi querido Keylor? El juguete rojo. La Mouth. Roca. Eso, mi vida. Eso. El juguete de color amarillo tiene una Nose. ¿Qué ha sido la Nose? Marí. Eso. El juguete de color azul ha tenido Eyes. ¿Qué han sido los Eyes? Ojo. Muy bien, mi querido Keylor. Estás atento. Very good. Very good. Prosiga, prosiga. Ya no me interrumpo su comita. ¿Cómo no? Brittany Villavicencio. Ayúdenme una besita más con una cosita para ver si están escuchando los demás. Porque están como esperando a que le diga otro. Hello, Brittany. Vicencio, saludate. Espere, mi querida Brittany. Ahora le pregunto. Verá. Le voy a preguntar uno solo. ¿Qué juguete, de qué color, tiene Ears, mi vida? Ears. Ojo. Ears. Ears. Azul. Azul me dice. No, vamos a ver bien. Ears, mi vida. Mira la foto en mi cara. Ears. ¿Qué juguete tiene Ears? Amarillo. Muy bien. Ahí salió. Amarillo. Siguiente. Ethan Villavicencio. Ethan, hello. Ethan, hello. Afuera están aplicando vacunas para el COVID, ya me ponen nervioso ya. Ethan, hello. ¿Cómo está? Hello. Ya te escuché, mi vida. Muy bien. Ethan, ¿qué juguete, atento, qué juguete tiene Ice? ¿Qué juguete tiene Ice? Ojo. ¿Y qué juguete tiene? ¿Qué juguete tiene? El color, el color. Azul. Ethan, ¿qué juguete tiene una Mouth? Mouth. Boca. ¿Y qué juguete ha sido? El color, el color. El color, el color. Es rojo. Muy bien. Vamos bien, vamos bien. Thank you. Y al último de este ejercicio, Milán Vásquez. De este ejercicio, porque hay otro. Milancito, hello. Hello. Guau, afuera se puso rara la situación. Mi querido Milán, a ver, le activo de nuevo. Ahí está, una vez más. Inténtele, por favor, que le vea si está un adulto con el niño. El micro, por favor. Cuando le prenda, me saluda para escuchar su voz. Mi estimado Milán. No le escucho. Tiene que prenderle el micro, por favor. Sí, ya le di permiso, pero tiene que prenderle usted. Eso, ahí. Ahí, ahí, ahí. Hello, Milán. Hello. Mi querido niño, te escucho bien. La misma pregunta para ti. ¿Qué juguete, Milán, tiene una nose? El amarillo. El amarillo. ¿Qué ha sido la nose? Nose. Muy bien. Milán, ¿qué juguete tiene ears? Ears. Ears. El azul. El azul, mira bien. Ears. El azul. Ears. Mira dónde me agarro. Ears. ¿Y qué han sido las ears, mi vida? Las orejas. Eso, las orejas. Sí. Le hice trampa, Milán. Y Milán sí me respondió. Muy bien. ¿Por qué? Porque en el mismo juguete hay orejas, ears y una nose, nariz. Exacto. Vamos con el siguiente, ya. Con este de aquí. Atentos a la situación. Verán. El granjero, el granjero cosechó vegetales y esos vegetales les ha salido dañados porque les salió con partes del cuerpo, ¿ok? Un vegetal le salió con una mouth, boca. Un vegetal le salió con una nose, nariz. Un vegetal le salió con eyes, ojos. Y un vegetal le salió con ears, orejas. ¿Qué le va a preguntar el profe ahora? Ya no quiere juguetes. El profe quiere comida. Si el profe le dice a usted, niño, ¿qué juguete? Perdón, ¿qué vegetal tiene una mouth, una boca? ¿Cuál vegetal tiene una boca? El tomate. ¿Cuál vegetal tiene una nose, nariz? La zanahoria. ¿Cuál vegetal tiene ojos, eyes? La papa. ¿Y cuál vegetal tiene ears, orejas? La cebolla. Voy con la siguiente camarita que es Sofía Rivera. Hello, Sofía. Es su turno, mi vida. ¿Cómo le va? Hello. A ver, hay una vez. Ahí está. Hello, Sofía. Muy bien, hello, hello. Hello, mi vida. Muy bien, mi reina. Atenta, Sofía. Te voy a preguntar en orden para que ayudes a los compañeros a escuchar cómo deben responder, ¿ok? Sofía, ¿qué vegetal tiene una mouth, boca? Mouth. Mira la fotito. ¿Qué vegetal tiene mouth, boca? Mouth. Muy bien. ¿Qué vegetal tiene una nose, nariz? Señora. La zanahoria. Bueno, la señora. ¿Qué vegetal tiene eyes, ojos? Papá. Eso. ¿Y qué vegetal tiene ears, orejas? La cebolla. Eso. Ahora, Sofía, una vez más, sin español. ¿Qué vegetal tiene una, mírame bien, mouth? La boca. ¿Cuál tiene, cuál tiene? Tomate. Tomate. Diga, mi vida. Sí, diga nomás el vegetal. ¿El? Eso. El tomate tiene boca. Mi vida. ¿Qué vegetal tiene ears? Ears. Sí, sí, dila, 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 dila. Dila solita, tú puedes. Las. Sí, pero di, di, pero habla. Aquí te escucho, mi vida. La cebolla. ¿Qué tiene la cebolla? Orejas. Eso. Y una última para ti, ya. Si te van a ayudar, deja nomás, no pasa nada. ¿Cuál vegetal tiene una nose? Nose. Una nose. No pasa nada. La zanahoria. ¿Qué tiene la zanahoria? Para mí. Eso, mi vida. Muy bien. Eso. Aceptando la ayuda, mija. No pasa nada si le quieren ayudar. Deje nomás. Pero usted también tiene que decir duro para ganar. Si quiere ganar a la bolita, también. Está bien. Está bien. ¿Ya vieron el ejemplo? Vamos con Valentina Pérez. Valentina, es tu turno del espectáculo. Hello, Valentina. Sí, ya viene alguien a prenderte. Muy bien. ¿Cómo le va? Hello. ¿Me saluda, mi vida, para escuchar su voz cuando le prenda? Bien, mi vida. Ya la escuché. Mi querida Valentina, la misma pregunta que a Sofía. Atenta. ¿Qué vegetal tiene eyes? Eyes. Los ojos. ¿Y cuál tiene ojos? ¿La? ¿Qué es esto? La pa? La pa. ¿Qué es esto? La papa. La papa. La papa tiene ojos. Bien. Sigamos, mi querida Valentina. ¿Qué vegetal tiene una nose? Nose. La nariz. ¿Y cuál tiene? Una nariz. ¿Qué vegetal es? ¿La? La zanahoria. Eso. Y una última, mi vida. ¿Cuál vegetal tiene una mouth? Ah, mouth. Mouth. Lo que te gusta comer. Una boca. Eso, el tomate. Ya salió. Thank you very much. Mi querida Valentina, estás escuchando. Very good. Thank you, thank you. Vamos ahora sí. Ya vieron. Ya con el siguiente y el último ejercicio. Luego de este, ya, descansamos. Este es para todos. ¿Ok? Este es para todos. Todos. Sí. Pero estas caras están mal hechas. No están mal hechas. Yo las hice así a propósito. ¿Ya? Verá. Para estas caritas de aquí, mis queridos niños y niñas. ¿Ya? Le voy a pedir yo a Moisés y a Emily que me ayuden. Primero Moisés y luego Emily. ¿Ya? Cuando le pregunta a Moisés, ustedes en la camarita van a alzar los dedos con el número correcto. Y Moisés tiene que responderme con la palabra. ¿Cuántos ojos? ¿Cuántas orejas? ¿Cuántas narices tiene el alien? Y luego vamos a ver la cara del niño que tiene bien. ¿Ya? El alien tiene muchas. El niño tiene poquita. Tiene normal. Mi querido Moisés, si puede prender el audio para escucharle. Hello. Ya. Ya. Hello. Ya. ¿Cómo? Hello. Hello. Eso. Eso. Buena, Moisés. Buena. Te escuché. Mi querido Moisés, quiero que mires solo, solo la cara del alienígena. El que está feo. ¿Ya? No del niño bonito, sino de este feo de aquí. ¿Ya? Solo esa quiero que veas. Mi querido Moisés, ¿cuántos eyes tiene este alien? Los demás se hagan con los dedos. Moisés, ¿cuántos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuántos? Cinco. Ahora te molesto con otra cosa. Cuenta en inglés. One, two, three, four, five. ¿Cuántos? Five. Five. Muy bien. Les ganó Moisés. Los demás se me durmieron. Ustedes tienen que ser con los deditos. Sigamos, Moisés. ¿Cuántas ears, Moisés, cuántas ears tiene el alienígena? Ears. Uno. En inglés. En inglés. Tres. En inglés ahora. One, two, three. Three. Muy bien. Los demás ahora sí se despertaron y alzaron los dedos. Three. Moisés. ¿Cuántas mouths? Mauts. Mauts. ¿Tiene el alienígena? Mauts. Dos. ¿En inglés? Dos. ¿En inglés? Two. Perfecto. Muy bien, Moisés. Excelente. Thank you very much. Y ahora, Emily. Lo mismo con la carita del alien, Emily. Emily Tenecota. Si me puede confirmar. Hello. Hello. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para acá. Hello. Hello, perfecto. Buena niña. Esa, haciendo caso. Mi querida Emily, tú me vas a ayudar a ver la cara del niño que está completo. Del humano. Ya no del alienígena. Vamos a contar, Emily. Emily, ¿cuántos eyes tenemos? Eyes. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Eso. ¿Cuántos en los ojos? ¿Cuántos? Dos. Dos. Perfecto. Two. Mi querida Emily, ¿cuántas nose, nose tenemos? Uno. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Solo uno. Solo uno. Perfecto, profe. No ha sabido. ¿Cuántas mouths tenemos? Mouth. ¿Cuántos mouths? Mouth. Solo uno. Solo uno. ¿Uno qué? Mouth. Mouth. Una mouth. Una mouth, una boca. Y mi Emily, la pregunta del millón. ¿Cuántas ears tenemos? Ears. Uy, ya se volvió. ¿Cuántos están ahí? Cuenta, cuenta. Dos. Excelente. Thank you. Eso, muy bien. Thank you, mi querida Emily. Ahora, para cerrar el conteo, Mayrita Castro me va a ayudar con el último conteo. Ya para terminar. Ya, amigos, terminamos, niños. No se me canse. Ya, para que descanse. Ya les voy a agobiar. Ok. Mayrita, hello. Hello. Muy bien, mi querida niña. Ayúdame a terminar una última vez contando las orejas primero del alien y luego del niño. Vamos a quitarle la flecha al niño y pongamos al alien otra vez. Mi querida Mayra, vamos a contar cuántos eyes tiene el alien. Cuente. Eyes. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Cuánto ha sido en inglés ahora? Cinco. Ahora en inglés. One. One. Two. Three. Four. Five. Muy bien. Five. Vamos a contar las ears, mi vida, del alienígena. Las ears. ¿Cuántas ears ha tenido? Cuéntale en inglés. Ears. Uno. Dos. Tres. Ahora en inglés. Cuatro. Frena, frena. Solo tres, solo tres. One. One. Two. Three. Así, así. ¿Cuántas? Three. Eso. Y vamos a contarle ahora las nose. ¿Cuántas nose tiene el alienígena? One. Eso. ¿Y cuántas mouth, mouth, mamá, mamá, tiene? Mouth. Two. Two. Very good. Ahora vamos a verle. ¿Es igual al niño de la foto de la flechita roja? ¿Es igual el alienígena al niño? No. No. Vamos a contar cómo tiene el niño. Vas a contar con tu cara. Mayrita, ¿cuántos eyes tienes tú? Two. En tu cara. Two. ¿Dónde están los eyes, Mayrita? Eso. Mayrita, ¿cuántas nose tienes en tu cara? Two. ¿Cuántos eyes tienes en tu cara? ¿Y dónde está tu nose? Eso. Mayrita, ¿cuántas mouths tienes en tu cara? Una. ¿Y dónde está? Muy bien. Y ahora está la última. ¿Cuántas ears tienes, Mayrita? Two. ¿Y dónde están esas two que tú tienes? Eso. Muy bien. Thank you, Mayrita. La hermanita de Adrián Pomavilla, por favor, si puede activar el audio porque está el nombre del hermanito o el primo, no sé, el hermano, porque el nombre de ella no le he leído todavía porque no tengo el nombre, perdón. Sí, actívele, por favor, el audio. Para la última preguntita, ya para terminar. Ya estamos terminando, tendrán paciencia, por favor, no se desesperen. Sí, si está alguien contigo, mi niña, eres hermana de Adrián Pomavilla o primita, no sé, está el nombre de tu familiar. Es la nena de la blusa rosada frente a la ventana blanca. ¿Sí? ¿Sí sabes quién eres tú, mi hija? ¿Sabes de quién estoy hablando? Sí, tú, tú. Dile a alguien que te prenda el micro. Sí, tú, la que te estás tocando el pecho, así, tú. Dile a alguien que te prenda el micro, por favor. ¿O estás solita? ¿Estás solita? Sí, tú. ¿Con quién estás, mi reina? ¿Hay alguien contigo? Sí. Dile a alguien que te prenda el micrófono, ya, porque para que tú hagas la participación y ya terminemos. ¿Los demás esperarán? Necesito tomarles la lista, por favor. No le escucho. Es que sí le veo participando, pero no le oigo, porque sí que está practicando todo. Bueno, si hay algún inconveniente, por favor, al final de la llamadita puedo hacerle practicar un poquito, ya, porque creo que esta persona le dejé sin turno, ya, para que me tenga paciencia al último y ya voy a terminar la clasita. Después se le hago participar a usted en mi vida, ya, luego post-clases. Te da esa y no se irá, ya. También tengo que tomarle la lista. Bueno, niños y niñas, hemos terminado, pero no les quiero ver malhumorados, así que manos arriba, arriba, op, 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 op. No les quiero ver a nadie con mala cara. Solo yo puedo tener mala cara porque soy viejo, ustedes no. Op, op, op. Arriba, arriba, arriba. Arriba. No importa si la pesta la axila, yo no me enojo. Op, op. Arriba, arriba. Rompase, rompase, rompase. ¿Qué pasó, Iker? No me dejes con la mano alzada, habla serio. Iker, vamos. Eso. Arriba con el pueblo. Bueno, eso, ve ese Iker, buena. Eso, ahí, estírese nomás. Ya acabamos, ya. Ya no les voy a hacer leer más, ya va a descansar, ok. Adelante. Adelante, adelante, adelante. Eso. Atrás. Atrás. Vuela, vuela. A ver si se ha bañado. Sí me he bañado yo. Y si no se ha bañado, échese traguito. Ahí está. Un poquito para que no vuela. Y a los lados. Au, a los lados. Yo no puedo hacer muy allá. Ok. Eso. No golpeará a nadie. A los lados nomás. Cuidado, cuidado. Y listo. Dos golpecitos. Y we are finished. Ya hemos terminado. Sí, ya no les voy a dar más materia. Está bien, ya. Dejamos de compartir. Ya, ya hemos terminado. Y pasamos a la pantalla con el profe. Por favor, no se vaya nadie. Les necesito tomar la lista. Hoy no hay tarea. Están libres. Descansan nomás después de que les tome lista. Pero si yo no les digo presente, no se pueden ir. ¿Por qué, estimados padres de familia que me están escuchando ahorita? Porque hoy, con la clase número 5, su niño o su niña ya tiene 10 en la asistencia. De aquí solo tienen que seguir viniendo, asistiendo a la clase, a las llamadas de Zoom y justificándome las emergencias, para que ese 10 sea una de las dos notas que tengan sus niños, con portafolio y con examen y asistencia. Porque, como saben, es obligatorio ahora la reunión, ahora que somos grupos pequeños, porque ya les puedo tomar la lista. Entonces, un poquito más de paciencia. Les nombro, les digo presente y ahí se podrán retirar. Bien, voy a dejar de grabar. Recuerden, hoy no tenemos tareita.